Bueno, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Hoy día vamos a conversar sobre una técnica de investigación cualitativa que se llama Poco Group, y que vamos a dar a continuación de hoy, con algunas precisiones que llevo durante un minuto y eventualmente con un poco suerte de la mente. El Poco Group es una técnica de investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Es una técnica y no un método, porque puede ser comprendido de distintas formas. La manera más típica de entender el Poco Group en la investigación de mercado es como una técnica de investigación basada en la discusión en un pequeño grupo de personas, por la presencia de uno o más moderadores, y que se encuentra focalizado en un tema en particular, ¿de acuerdo? Esta es la definición más típica, y es importante tenerla en cuenta que no es la única que se usa, pero es la más estándar en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y es importante porque como Poco Group es una palabra que tiende a traducirse con facilidad, se tiende a confundir con otras técnicas que también se ocupan, como los grupos de enfoque, los grupos de discusión, la entrevista grupal, ¿de acuerdo? Los grupos de discusión son una técnica muy parecida al Poco Group, que fue desarrollada por Jesús Ibañez en España, básicamente, y es parecida al Poco Group, tiene un enfoque más psicoanalítico, ¿de acuerdo? La entrevista grupal es una entrevista donde nosotros juntamos a varias personas y le preguntamos a cada uno su opinión individualmente. Los grupos de enfoque son una técnica terapéutica o de gestión de desarrollo financiacional. Nosotros aquí no estamos hablando de ninguna de esas cosas, vamos a hablar del Poco Group, entendido de la forma más típicamente posible que se usa en investigación de mercado. ¿De acuerdo? No es que sea mejor ni peor de investigaciones, sino que es la más canónica, por ejemplo, de alguna forma. Y, en cualquier caso, lo que le diferencia entre las técnicas es que le da mucha importancia a la conversación, a la formación de opiniones y a la dirección de un moderador o una moderadora. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿qué características tiene? Primero, que recoge información respecto a la interacción entre los participantes, viendo cómo se forman las opiniones, cómo se generan discusiones, y cómo se defienden las posturas propias. ¿De acuerdo? En este sentido, para que esto ocurra, el Poco Group requiere que se gire el espacio artificial, lo que permite reunir personas que comúnmente estarían juntas en su espacio natural y nosotros poder observar. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a conversar un poco más respecto a qué significa que sean personas menos comunes, etc. ¿De acuerdo? No obstante, esta definición que estamos usando, también yo quería decirles que es importante entender que aunque muchos textos de investigación de mercado, en particular Malotra, considera al Poco Group como una técnica cualitativa exclusivamente instrumental, es decir, como una fase previa, de la versión de una fase conclusiva, que sería una encuesta, en realidad su uso, es tan común su uso como técnica instrumental, como técnica independiente, es decir, como una técnica que se hace a sí misma. ¿De acuerdo? Ese tema en particular para nosotros no es muy relevante porque su uso, es decir, los objetivos que se reúnan producto de su utilización, no alteran la manera en que se desarrolla el Foco Group, y por eso me refiero a que hablamos hoy día como técnica, es decir, la manera en que se desarrolla un Foco Group. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a interesar en esta sesión. ¿Qué motivaciones puedo tener de su utilización en el Foco Group? La primera es cuando yo quiero saber qué piensan a aquellas personas convocadas sobre un determinado tema. Supongamos, quiero saber yo decidir un nuevo producto, y quiero saber la manera en que mi target puede recibir o no este producto. Y también entender por qué piensan de esa manera y no de otra. Por ejemplo, si yo he decidido también el tamaño de un envase de 350cc a 450cc, y noto que hay cierta resistencia en algunas personas al envase más grande o que es más conveniente, necesito entender por qué, qué discurso hay asociado a esa opción, y por qué piensan de esa manera y no de otra. En este sentido, a nosotros nos importa conocer la opinión y la actitud y los hábitos en general que tienen las personas respecto al tema que estamos tratando. En este sentido, es importante considerar que aunque hagamos mucho Foco Group, de todas formas, la lógica del Foco no es la cuantificación. En un Foco Group estándar pueden, por ejemplo, participar ocho personas. Yo puedo decir que haga cinco Foco Groups y pensar que 40, que no es lo suficiente para contar que hubo 30 personas de acuerdo con esto y 10 personas de acuerdo con lo otro. Sin embargo, no es la lógica que nosotros recomendamos, porque el Foco Group tiene como potencia recoger el discurso y la conversión de las personas. Si nosotros queremos cuantificarlo, bueno, pues es mejor realizar una encuesta. Lo que a nosotros nos importa es ver qué motiva a las personas, cómo se articulan sus distintos devistas, y entender de qué manera es que se forma esta opinión. Bien, han entendido de fondo esto, que es que, en verdad, nuestras opiniones no se forman a partir del asesino puramente individual, sino que el asesino individual, la consideración de un producto, de un consumo, interactúa con las opiniones de otros, ¿de acuerdo? Y eso incide bastante en la manera en que nosotros pensamos. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar un pequeño fragmento de un Foco Group para que podamos tener una idea más precisa de cómo funciona. ¿De acuerdo? Vamos adelante con eso. Yo siento que está como más fatalizado a personas más mayores. O sea, el tipo de actividad que ella hace es así como onda yoga, como cosas, como más de estiramiento, cosas así. Y no, no sé, pues a mí me gusta hacer snowboarding, me gustan los deportes aventuras, me gustan cosas, así que pensaría que ya no es como la diferencia. Cuando pasan las lolas, así como, oye, tiene 50 años y se ve de 40 y yo tengo 25 y nos vemos parecidos, o sea, yo quiero llegar a esa edad bien, me empezaría a cuidar joven. Y joven podría ser 30, 40... Tampoco queda claro cuándo. Pero es que yo creo que... No, es que ahora. No, es que tal vez cuando veas la edad de las niñas, pero cuando veas tal vez las niñas bien, voy a cachar que 20 y tanto, 30 años. Yo creo que una vez que tienes bien. Y con todo el carrete de estudiar. Sí, pero luego lo que me pasó... Quiero que veas lo siguiente, que es algo que nosotros más o menos estudiamos. Las personas, aquí estamos en un... Bueno, este grupo no está muy bien hecho, pero de todas formas una idea más real, vieron aquí una publicidad y están conversando de ella. Esta persona que estaba acá, si ustedes se pueden dar cuenta, en el fondo lo que está diciendo es que ella se siente joven todavía. Y la persona que está en el spot le parecieron demasiado vieja respecto a su estándar. Y lo que el resto del grupo le está diciendo de una manera más o menos oblicua es, bueno, tú te sentías muy joven, pero ya no lo eres. Una niña joven, una persona joven, alguien que tiene 20 años menos que nosotros. ¿De acuerdo? Y ese es el tipo de cosas que nosotros analizamos en un foco. Si esta publicidad que nos estamos viendo al fondo, a las personas les parece adecuada para ellas, les parece inadecuada para ellas, y cómo es que esa adecuación o inadecuación se va estructurando en una conversación, genera que nosotros podamos abordarla después cuando hacemos nuestra publicidad. Entonces, por ejemplo, la moderadora o el moderador acá puede explicar qué pasaría si, por ejemplo, este comercial saliera una persona más joven. ¿Qué pasaría si este comercial es protagonizado por varones? ¿Qué pasaría si este comercial, en vez de ser de medicamentos, fuera de, no sé, productos saludables? Es el tipo de cosas que nosotros analizamos en un foco. ¿De acuerdo? ¿Qué rol tiene entonces este moderador o moderadora? En primer lugar, el moderador o moderadora puede ser más o menos activo, según lo requiera el tipo de grupo. De aquí es una cosa que la experiencia ayuda bastante. Por ejemplo, en general, las personas de, en Latinoamérica quiero decir, las personas de menos nivel sociocultural tienden a ser más tímidos para hablar en este tipo de sesiones porque se sienten entreguientes formales. Por tanto, para escuchar sus opiniones requerimos un rol más activo del moderador. ¿De acuerdo? En algunos otros casos, también, por ejemplo, por machismo, los hombres también tienden a hablar demasiado e interrumpir a otras personas. En ese caso, el moderador también tiene que ser más activo para poder ir modulando esta conversión de las personas. También es posible, eso se refiere al tipo de grupo. También depende de la pauta. El foco de grupo, por supuesto, es una negociación entre quien hace la investigación y el cliente. Entonces, puede ser que el cliente tenga una pauta demasiado extensa y haya que hablar muchas cosas. Hay que pensar que un foco de grupo debería durar en términos reales entre 60 y 90 minutos. Por tanto, tenemos una cantidad limitada de preguntas que podemos hacer. Hay que pensar que a cada pregunta, el grupo le dedicará entre 3 a 4 minutos. Por tanto, si hay muchas preguntas, el moderador tendrá que ser más activo para encontrar esas preguntas. Y, por supuesto, también va a depender de la personalidad del moderador. Esto es bien variable. Hay moderadores que son muy activos y moderadores que son muy receptivos o receptivos. Eso realmente es una cosa de estilo personal porque lo importante no es que el moderador hable mucho, hable poco. Lo importante es que el grupo produzca hable. ¿De acuerdo? Es importante que el moderador o moderadora explique el tema tratar. Vamos a hablar, por ejemplo, de la publicidad de cosméticos y no de cosmética en general. O vamos a hablar de los productos para deportistas y no de los problemas del adulto mayor. ¿De acuerdo? Es poner las reglas del grupo que ustedes pueden encontrar en literatura. Pero, básicamente, las reglas del grupo son bien sencillas y son las de una conversación normal entre personas adultas. Es decir, vamos a hablar de este tema y no de un tema distinto. Tenemos derecho a tener opiniones diferentes. No tenemos por qué convencernos. No tenemos por qué educarnos. No es porque ocultan nuestras diferencias. Tenemos que ser respetuosos. Esas son las reglas del grupo y él tiene que explicar, o ella tiene que explicar, que él va a decir cuándo se habla, cuándo se termina, etc. ¿De acuerdo? También es importante que coloquen las preguntas en discusión. Es decir, señala al grupo de qué vamos a hablar. Y cuando el grupo empieza a hablar de otra cosa distinta al tema del focus, lo que tiene que hacer el moderador es traer el focus de vuelta a la conversación que estamos teniendo. ¿Entienden? Y esto es bien importante porque en un focus group las personas siempre quieren hablar de lo que les interesa. Y no le interesa, no lo que le interesa a nosotros. Por tanto, la función del moderador es dejar que las personas estén transcurriendo su conversación y cuando ve que están demasiado lejos del tema, traerlo de vuelta acá. También es importante que el moderador tenga una posición neutral. ¿Esto qué significa? Que no traigan nunca su opinión, porque eso no es importante a la investigación. ¿De acuerdo? Es muy común que el grupo le pida al moderador una opinión. Y es necesario que el moderador diga algo como bueno, me viene una importante, la de ustedes. Si es muy necesario, se la entrego al final del focus. Generalmente nunca te la piden porque a ella no le importa. En realidad, pedirle la opinión del moderador es una excusa para no hablar o más bien una especie de pimponeo. Quien va a hablar mucho, le pregunta al moderador ¿Qué crees tú? Y luego solamente es una excusa poder hablar más de esa persona. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que el moderador tiene que estimular al grupo. ¿Qué significa eso? De animarlo a hablar, aunque sean de cosas que no conozcan. Naturalmente hay muchas cosas que uno no conoce y puede mudirse en muchos temas. Por tanto, es importante que el moderador le diga al grupo a nosotros nos interesa conocer su opinión. ¿Qué esperan ustedes de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿De acuerdo? Por otro lado, también es importante el control de los tiempos. Cuando el moderador conoce la pauta es importante que tenga claro que a media hora quedan 40 minutos, etc. ¿De acuerdo? Si ustedes dieron el foco que les mostré al principio, al medio de la mesa había comida. Esto, igualmente importante desde el punto de vista de la producción, ayuda mucho al moderador. El que haya una comida, algo que beber, algo que tomar, ayuda mucho a la relación grupal, porque implica una cierta construcción de comunidad. ¿De acuerdo? Comer nos constituye como grupo porque compartimos dentro de nosotros lo que está afuera. Entonces, y no da lo mismo lo que se come. Lo ideal es que se consuman productos que sean elaborados, que no sean plásticos, sino que sea lo más parecido en almuerzo, una cena, una once, o lo que se acostumbra con en sus países, en sus casas con sus amigos. No un simple café y una galleta envasada. ¿De acuerdo? Porque el grupo va a entender que simbólicamente significa que tener una reunión, digamos, es más o menos fría. ¿Quién debe ser el moderador? Bueno, es decir, un profesional entrenado para entrenar la hematía del grupo, participando y entendido en la observación y en el trabajo. Usualmente es un psicólogo, una psicóloga, un sociólogo. Eventualmente hay trabajadores sociales que han sido entrenados para esto o algún tipo de comunicadores. ¿De acuerdo? Pero no es lo más habitual, por lo menos en Sudamérica. ¿Qué cosa también debe ser el moderador? Primero, evitar que alguno monopolice la palabra. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando alguien habla demasiado hay que decirle, cuando empieza el grupo, perdón, nosotros tendremos que colocarle el nombre en una pegatina a las personas. Entonces, cuando alguien habla demasiado, uno entiende que requiere reconocimiento, le dice, Eduardo, muchas gracias por tu colaboración. Usualmente la gente entiende que ha hablado demasiado. ¿De acuerdo? Cuando alguien insiste mucho más allá de eso y que decirle, nos quedó claro tu punto de vista, Esteban. Nos gustaría escuchar lo que no es de los demás. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿De acuerdo? De manera de evitar este monopolio que algunas personas ejercen. ¿De acuerdo? Y también evitar la existencia de alianza, que dos personas tendrán que convencer a un tercero. Eso no es necesario. El grupo tiene que ponerse de acuerdo porque los seres humanos son una máquina de generar consenso. Las personas conversando siempre se ponen de acuerdo. Pero no es necesario que convenzan a cada uno de los participantes. ¿De acuerdo? Y por supuesto que el moderador debe estar atento a pedirle a cada persona del grupo que opine. Es decir, si se da cuenta que un participante no ha hablado en toda la sesión, es importante que se acerque y le diga no sé, Esteban, Gastón, o como se llame, nos encantaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué piensas tú de específicamente tal cosa? ¿De acuerdo? ¿Cómo se seleccionan los participantes de un foco? Bueno, en primer lugar, hay una pregunta si es que los participantes deberán conocerse o no. En general, depende del tipo de investigación, pero lo habitual es que sean personas que no se conozcan. ¿Por qué? Por lo que va a ser la tercera viñeta. Porque lo importante del foco no es que las personas se conozcan o no se conozcan. Lo importante es que compartan intereses o expectativas comunes que faciliten una conversación fluida y productiva. Es importante que ustedes se imaginen lo siguiente, es como cuando uno va a un matrimonio, a una fiesta, a un cumpleaños, a un asado, a una barbacoa, qué sé yo, con puras personas que no conocen. Usualmente nosotros pensamos que nos vamos a aburrir. Y solo encontramos que es entretenido cuando encontramos con quien tenemos en común. Por ejemplo, que nos gustan el mismo tipo de música, el mismo equipo de fútbol, tenemos la misma religión, somos de la misma ciudad, consumimos el mismo tipo de bebidas, tenemos el mismo gusto alimentario, somos del mismo partido político, etc. Significa que nos reconocemos. El foco grup tiene que estar convocado por personas que se reconozcan iguales respecto a un determinado consumo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un nuevo producto de una bebida líquida, ¿de acuerdo? Quiero decir, carbonatada, yo sé que hay personas que no consumen azúcar y sé que hay personas que les fascinan los productos light y hay personas que les dan lo mismo. Entonces, si el valor distintivo de mi producto es que es para, por ejemplo, personas que consumen solo productos light y ese es lo más importante de mi producto, no puedo juntar en mi foco personas que estén a favor de la comida light y personas que les den lo mismo porque entran en conflicto. Puede ser que tenga la misma edad, sean del mismo grupo religioso, del mismo grupo socioeconómico, pero respecto a este tema en particular tienen un conflicto estructural. Nosotros en un foco evitamos ese tipo de situaciones. Convocamos personas que pertenezcan a el mismo grupo del que estamos hablando. ¿Se entiende? Y evitamos el conflicto estructural. Es decir, nos juntamos, por ejemplo, obreros con empleadores, nos juntamos mujeres con hijos, con mujeres sin hijos, nos juntamos estudiantes con profesores, ese tipo de cosas. Respecto a la temática, es decir, por ejemplo, estudiantes con profesores se pueden reunir en un foco group si es que están hablando de comida. Lo que no puedo hacer es juntar estudiantes con profesores si estamos hablando de educación. No puedo juntar mamás con hijos, mamás sin hijos, si es que estamos hablando de alimentación infantil. Pero sí puedo juntar mujeres con hijos y mujeres sin hijos y que estamos hablando qué sé yo de actividad deportiva. También lo ideal es que las personas participen en un foco group poco, es decir, una vez cada seis meses como máximo para evitar que sean profesionales del foco group. ¿Por qué esto es importante? Porque si un foco group está bien producido, las personas van a sentir en confianza y sin tener confianza en la poder hablar y expresar sus diferencias. ¿De acuerdo? Usualmente quienes contratan foco group tienen mucha preocupación respecto a qué pasa cuando alguien está en desacuerdo. Ahí quiero remitir una experiencia. Si es que yo me siento en confianza, me reconozco igual con los demás y tengo alguna diferencia en el discurso, aunque me demore, voy a expresar mi diferencia. Y como nosotros no estamos cuantificando, no es tan importante que lo hagan muchas veces o pocas veces. Lo importante es que lo diga al menos una vez. Quizás todos tienen la experiencia cuando estamos en una conversación grupal con un grupo de amigos grandes, con nuestra familia, que de pronto estamos conversando de algo y nosotros digamos, no sé, 20 minutos, 25 minutos a ponernos de acuerdo y pensamos que ya estamos de acuerdo con un tema o se acabó la discusión y de pronto a ver si un familiar que dice o un amigo que dice bueno, de todas formas yo quería decir y vuelvo en el tema y coloco una inferencia y uno se molesta y dice pero ¿por qué no lo dijiste antes? Recién ahora sales con esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Es que una persona expresa una diferencia aunque el grupo haya llegado a consenso porque siente que esa diferencia no ha sido expresada. Lo que pasa es que son personas que esperan hasta el final a ver si alguien dice lo que ellos piensan. ¿De acuerdo? Y en este sentido para análisis no es importante que lo insisto que lo diga una vez en un minuto o lo diga 20 minutos lo importante es que se expresa una diferencia y esa se rescata en el discurso. A eso nos referimos con la formulación de opiniones la formulación de discursos ¿de acuerdo? Nosotros vamos rescatando esos discursos como se van formando y por eso es que es importante que la producción del grupo sea importante o sea que se le dé importancia y que funcione bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los Fogurus? Los Fogurus tienen que estar compuestos de 6 a 12 personas yo esto con experiencia internacional aunque usualmente trata de que no sean más de 10 generalmente 8 o 6 ¿Por qué? Es muy sencillo esto porque un grupo muy chico tiende a ser dominado por uno o dos participantes y en vez de ver si es dinámico se transforma en un grupo unimodal ¿de acuerdo? Entonces en un grupo muy chico de 3 o 4 personas el que se siente en minoría va a sentir atacado y va a quedarse callado y en un grupo muy grande se arma más de una conversación y por tanto tenemos un problema gigante respecto a controlar lo ideal son 6 o 8 personas cuando podamos tener una sola conversación y entonces sienten suficientemente livianos para poder expresar los disensos que lleva generando ¿de acuerdo? Otra pregunta es ¿cuánto Fogurus va a ser? Yo siempre digo primero hacer un número impar de Fogurus porque si en un Fogurus A pasa una cosa y en un Fogurus B pasa otra cosa lo importante es que hay un Fogurus C que nos permite dirimir el asunto si tenemos un número o par de Fogurus siempre vamos a quedar en 2 de todas formas yo recomiendo nunca hacer menos de 3 grupos ni más de 10 o 12 porque hay un efecto de saturación del habla entonces hacer mucho Fogurus tampoco tiene sentido por supuesto que esto va a depender de el TAR y el objetivo del dinero y el tiempo que tengamos ¿de acuerdo? pero son consideraciones que tiene cualquier investigación algunos tips metodológicos que es importante a considerar a mi juicio en primer lugar es que necesitamos decidir el grado de estructuración de la pauta ¿de acuerdo? es decir la estructuración quiere decir cuántas preguntas vamos a hacer cuánto tiempo vamos a esperar ¿de acuerdo? cuanto más estructurada sea una pauta más preguntas puedo hacer cuanto menos estructurada sea puedo hacer menos preguntas si hago menos preguntas va a haber más conversación eso es una cosa que tenemos que decidir nosotros según el tema de investigación que nosotros queramos ver cuanto más conversación haya la conversación va a ser más amplia y menos específica pero por supuesto va a ser más profunda y hay que interpretarla más en los Fogurus usualmente se pueden usar estímulos pero en realidad yo los recomiendo creo que es muy bueno en un Fogurus que las personas vean videos que dibujen que peguen cosas que trabajen en grupo son pequeñas acciones que permiten mucho facilitar la conversación grupal ¿de acuerdo? que la gente se conozca se distingue es importante formular preguntas que sean fáciles de entender y de las preguntas más generales a las más específicas evitando preguntas y respuestas cortas ¿de acuerdo? por ejemplo los niños son temas que son generan mucha unidad en todas partes del mundo pero si pregunto ¿tienen hijos? decir sí o no entonces mucho mejor preguntar ¿me podría decir el nombre de tus hijos si es que tiene alguno? o tu familia que quieras más entonces así se genera un poco más de empatía y conversación es importante recordar que no una encuesta simultánea esto significa que no importan todas las opiniones pero es necesario que en cada pregunta valen todo ¿de acuerdo? y por tanto el flujo conversacional es algo que hay que extender constantemente cualquiera es el enfoque metodológico que nosotros ocupemos el focus group es un texto ¿de acuerdo? y es importante pensarlo así y tenerlo bien en claro ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? porque esto es una como idea semántica que es importante que nosotros comprendamos o que lo utilicemos que no entendamos profundamente todas sus implicaciones pero lo quiero decir resumidamente así cuando nosotros hablamos siempre generamos una habla individual cada uno de nosotros tiene una conversación especial que tiene que ver con tu experiencia de vida tus ideas culturales tus capacidades etcétera pero nuestra conversación nuestro discurso individual es como un pan de pascua un un queque un pan una galleta que tiene agregados de discursos ¿de acuerdo? ¿qué significa? que nuestra conversación está compuesta de distintos discursos que nosotros vamos integrando en una sola conversación dicen yo sé que esto puede ser un poquito esotérico pero dicen lo esotérico perdón lo semántico lo semiótico que no es que nosotros elaboremos un discurso sino que el discurso habla a través de nosotros por ejemplo yo soy un varón tengo casi 50 años tengo dos hijos y cuando empiezo a hablar de los niños es decir de mis hijos en algún punto el discurso de papá de edad mediana está hablando a través mío aunque yo creo que es un discurso propio ¿de acuerdo? y lo que nosotros hacemos en el foco grupo es tratar de rescatar ese discurso puro no el discurso de Julio Troncoso sino el discurso de el papá de edad mediana latinoamericana que tiene hijos eso es lo que nos importa porque ese es nuestro consumidor nuestro consumidor no es una persona específica nuestro consumidor es un tipo de persona aquí tengo un ejemplo más o menos antiguo pero que puede ser en este caso Fernando el moderador y le pregunto a partísima a partísima Hugo que no estaba hablando dice Hugo ¿qué ves tú? que él contesta nada veo algunas películas del TV Cable y los pincheiras ¿de acuerdo? esto es una entrevista perdón un foco grupo de hace como unos 10 o 12 años y quiero que veas la respuesta de él bueno primero contarles que en esa época en el país que se hizo tan entrevista el TV Cable era un producto más o menos exclusivo hoy día no lo es en esa época si lo era y los pincheiras es una telenovela ¿de acuerdo? entonces vean cómo se estructura la conversación de nuevo Hugo ¿qué ves tú? nada es decir parte negando que ve televisión ¿de acuerdo? ¿por qué? porque en todas partes sabemos que la televisión no es un consumo muy prestigioso y luego parte nombrando algo que es prestigioso en esa época es decir algo que es un consumo que hoy día equivaldría a ver series ¿de acuerdo? veo algunas películas del TV Cable y los pincheiras esto es importante porque en este foco que estábamos haciendo nosotros había solamente gente que viera los pincheiras todos los días entonces el moderado le insiste dice Fernando y los pincheiras entonces ves algo y entonces el partido se excusa sí pero tengo que hacer ¿se entiende? entonces Fernando dice o sea no la ves todos los días o si la ves una hora completa le dice sí cuando termino de estudiar tengo que jugar tenis hasta con las 10 y media entonces Fernando le dice bueno pero eso lo voy a pasar a los pincheiras se da cuenta que está no digo que mintiendo pero colocando su consumo televisivo en un contexto más amplio que lo justifica y eso es lo que nos importa a nosotros rescatar ¿de acuerdo? nos importa rescatar en un informe por ejemplo que nos preguntamos ¿qué ven los jóvenes? esta es nuestra opinión ¿no es cierto? los jóvenes en el momento BC1 que en el caso de Chile son los jóvenes de más alto ingreso en esta hablando dos años atrás tienen la televisión todo el tiempo que están en la casa tener televisión por sus exclusivos les permite acceder a una amplia área de programas que incluyen este de cabalés esto no quiere decir que no hay televisión nacional sino que consideran que siendo un consumo más prestigioso de televisión nacional ver tenerla es aún peor por tanto se parte negando que sea televisión y se coloca la escena en un conjunto más amplio y prestigioso de producciones por ejemplo ¿qué ves tú? nada ve algunos películas de TV de cabalés y los pincheros ¿se entienden? aquí es importante que él hable a las personas para nosotros un testimonio que rescatamos y utilizamos ¿de acuerdo? y que después interpretamos tengo otro ejemplo acá por ejemplo aquí tenemos tres grupos esto es de la manera que se incorpora al informe el AVO también es un informe antiguo les pido disculpas que sean ejemplos antiguos pero es que los clientes no permiten usar su información y yo solo lo coloco aquí ya cuando se hace irrelevante entonces en este foco nosotros le preguntamos a las personas ¿qué aspectos son importantes elegir una marca automóvil? y tenemos este grupo jóvenes 18-25 auto-35-40 y auto-35-40 dos juegos económicos distintos para los jóvenes las marcas son indistinguibles para los adultos del grupo medio la marca asegura la inversión para el grupo de ingresos altos el elemento principal es la propia comodidad ¿de acuerdo? la marca tiene que ver con la comodidad de aquí usted va a encontrar el discurso asociado después se le pregunta ¿qué importancia tiene el rendimiento por litro? es decir la economía del vehículo para los jóvenes es muy importante por eso pusimos vital no tuve una chero era grosa pero podía usarla solo a fin de semana porque al final tiene que irle a otra la mamá para el grupo medio la importancia específica del combustible el rendimiento es muy relevante aquí tenemos una amplitud un golf un balling golf no, no, no hagamos así sabéis que te viene poniéndole tanta atención a un solo precio de la benzina como los goles que se reían es decir él estaba más atento al precio de la benzina cuando iba en la calle que a los goles que estaban transmitiendo en la radio de la televisión etcétera en el caso de la gente de alto ingreso naturalmente el consumo por litro es más o menos es relativo depende del conjunto que tengan en un hogar si yo tengo 3 o 5 autos realmente me aporta el consumo de vehículos en su conjunto y más que el que uso yo ¿de acuerdo? finalmente el foco termina así si yo les digo que se lanza un auto que rinde 30 minutos por litro ¿qué marca creen que sería? los jóvenes piensan que Hyundai y los adultos piensan que Dayatsu Dayatsu ¿se comprenden? es decir quienes hablan de esta forma de este discurso asocian esta marca a vehículos que tengan poco consumo combustible en cambio los jóvenes asocian esta marca que es Hyundai a esta idea que es 30 kilómetros por litro ¿qué significa? que si Hyundai está lanzando un auto económico tiene que enfocar a este grupo con este discurso y si Dayatsu va a lanzar una marca de auto perdón un modelo vehículo que tiene que tiene un consumo combustible barato tiene un problema grave con los jóvenes porque ellos no lo identifican con eso y usando este discurso podría comunicacionalmente acercarse a él ¿de acuerdo? y aquí tiene un ejemplo como se coloca en el informe ¿cierto? siempre en un informe se coloca así nuestra opinión nuestra conclusión en el fondo de lo que tiene un discurso y el ejemplo de las distintas frases que son estas expresiones cristalizadas de discursos que se encuentran en el discurso de todas las personas eso es un Fogulub son sus características principales la manera en que se desarrolla y la manera en que se incorporan a un informe ¿de acuerdo? muchas gracias